RTC Televisión Iglesia Templo Evangélico Misionero Presenta Reflexiones de Vida Aquí estás obrando en mí Te adoraré, te adoraré Hola, ¿cómo están queridos hermanos, amigos en el Señor? Damos gracias a este Dios maravilloso por la vida, por la salud, por la misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros. Porque nos da este maravilloso privilegio de poder estar nuevamente junto a ustedes en la intimidad de su hogar y poder llevar una palabra de esperanza, una palabra de bendición para cada uno de nosotros que en estos tiempos difíciles, que en estos tiempos de pandemia estamos tan necesitados de una palabra que nos aliente, de una palabra que nos ayude a levantarnos de los procesos difíciles que estamos pasando como país, como ciudad y este mundo entero, ¿cierto? Todo lo que se está viviendo necesitamos y tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada que necesitamos de este Dios maravilloso Él es el único que nos puede ayudar Él es el único que nos puede sustentar es el único que nos puede dar fuerza y alentarnos para poder seguir adelante Y a través de las pantallas de RTC Televisión el Señor nos da este privilegio ¿cierto? A través de este programa reflexiones de vida desde nuestra iglesia ¿cierto? Podemos llevar una palabra de esperanza una palabra de bendición una palabra de Dios que creemos que la palabra del Señor no volverá vacía sino que hay bendición para aquellos que escuchan la voz de nuestro Dios Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra que está en el Salmo 51 y dice así la palabra del Señor Ten piedad de mí, oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y echo lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio esta es la palabra del Señor ten piedad de mí, oh Dios y Él tiene misericordia de nuestras vidas que importante es reconocer que somos pecadores que hemos fallado que hemos muchas veces hecho las cosas mal pero hay un Dios maravilloso un Dios de amor y de misericordia que está ahí con su mirada con su brazo extendido para ayudarnos para levantarnos cuando estamos caídos y para darnos la fuerza para seguir adelante así que queremos motivarte queremos invitarte acercarte a este Dios maravilloso que está dispuesto para ayudarnos en estos tiempos tan difíciles en estos tiempos también de bonanza y en los tiempos de dificultad que el Señor nos ayude podamos gozarnos en esta hora en la presencia de nuestro Dios disfrutar este culto maravilloso donde Dios, creo que nuestro Dios obrará misericordia a favor de cada vida a favor de aquel corazón que está necesitado queremos, cierto, continuar con nuestro culto e invitarte a escuchar una alabanza un tema de adoración a nuestro Dios que el Señor te bendiga en esta hora que el Señor te bendiga en esta hora Si mis fuerzas se acaban Descansaré En ti Si respondes con silencio Esperaré En ti Príncipe de paz Tu palabra me dice Que no me dejarás Mi confianza está Puesta en ti Puesta en ti Si mis fuerzas se acaban Descansaré En ti Si respondes con silencio Esperaré En ti Príncipe de paz Tu palabra me dice Dice que no me dejarás Mi confianza está Puesta en ti Puesta en ti Puesta en ti Si me falta todo En ti lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Tu presencia es todo Eres mi tesoro Si mis fuerzas se acaban Si mis fuerzas se acaban Descansaré En ti En ti En ti En ti En ti Puesta en ti Puesta en ti Mi tesoro Mi tesoro Si me falta todo, en ti lo tengo todo Te tengo ahí, tu presente en todo, mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada no sé Eres mi amén Jesús Fuera de ti Nada de serio Eres aquello En el amor Jesús Mi plenitud Si me falta todo, en ti lo tengo todo Que hermoso es deleitarse en la presencia de nuestro Dios y poder escuchar estas maravillosas alabanzas que siempre traen un mensaje hermoso para nuestras vidas. Y hermoso también poder sentir la presencia de nuestro Dios en nuestros corazones, deleitarnos en su presencia y sentir la paz que solamente Cristo puede dar al ser humano. Mis queridos hermanos, quiero abrazarles por la fe, enviarles un cariñoso saludo a cada uno de ustedes que nos ven cada fin de semana a través cierto de RTC Televisión y también a través de YouTube, de Facebook, donde tenemos este privilegio de poder compartir nuestros cultos de bendición. Y les saludo, les saludo, les animo a nuestra familia que está en el sur de nuestro Chile, sean muy bendecidos y sean alentados, cobren ánimo, fuerza. En Dios podemos ser restaurados, en Dios podemos recibir respuestas. Así que les animamos cada día a buscar del Señor, a buscarle mientras pueda ser hallado y mientras Él está cercano. Tenemos un Dios maravilloso que está preocupado de nuestras vidas. También queremos compartir una hermosa bendición con ustedes. Ya hemos estado comentando durante todos nuestros programas, cierto, que no hemos adjudicado un terreno de 5200 metros cuadrados en Guantajaya, la comuna de Alto Hospicio. Y para qué? Hay un proyecto maravilloso, un proyecto de reinserción social y queremos ayudar, cierto, a aquellas personas que necesitan ese empujoncito, esa ayuda para poder cambiar sus vidas. Y queremos invitarte a ser parte de esta hermosa bendición a través de tu ayuda, de tu ayuda económica, a través de tu ayuda, cierto, de material. Queremos, cierto, invitarte a ser parte de esta hermosa campaña. Y a través de las pantallas, cierto, va a aparecer la cuenta de nuestra misión Templo Evangélico Misionero. Y queremos invitarte a que puedas sembrar este granito de arena y ser parte de esta hermosa bendición que creemos que está en el corazón de nuestro Dios. Así que damos gracias al Señor por su misericordia, por todo lo que Él hace a favor de nuestras vidas, porque Él nos ha guardado y porque nos ha librado de todo mal. También te motivamos al autocuidado, al uso de mascarilla, a salir cuando sea necesario y ser parte, cierto, de esas personas que son responsables y que cuidan a su familia, que cuidan a aquellos que más aman. Porque vemos cómo está la situación, cómo están los hospitales colapsados, pero necesitamos de tu ayuda a ser parte, cierto, de estas personas que se cuidan para cuidar a otros. Así que Dios te bendiga, te ayude en esta hora y quiero invitar a nuestro Pastor Oscar Faúndez, que él continúa con este culto de bendición. Amén. ¿Qué tal? Una alegría volvernos a encontrar como cada fin de semana. Deseamos para cada uno de ustedes un cúmulo de bendiciones y queremos extender estos agradecimientos, primero que nada, a nuestro Dios. En estos tiempos de incertidumbre, si vivimos, por Él vivimos. Y damos gracias al Señor porque Él nos ha dado las fuerzas, en nuestro despertar, en nuestro acostar. Cada día Él ha sido nuestro aliciente. Tenemos un profundo agradecimiento también con este canal RTC Televisión, este selecto grupo de personas, amigos de tantos años, que están detrás de las cámaras y ayudándonos a llegar de la mejor forma posible. A ustedes que nos permiten compartir estos 60 minutos de programación en sus hogares y también llegar a su corazón. Extender estos saludos al norte, al sur y también para el extranjero. A nuestro obispo, el señor Michel Calle, su familia, la unidad de pastores de Iquique, de Alto Espicio, Pozo al Monte, la región de Tarapacá. Nuestra misión, Templo Evangelico Misionero, representada a través de nuestro obispo Pedro Carbullán Caliempi, su familia. Nuestro presidente, el pastor Francisco Leal Cuevas de la ciudad de Angol y todos nuestros departamentos, pastores, presbíteros, supervisores en general. Todos sean muy bendecidos. En el sur de Chile nos ven también nuestros hermanos, amigos de tantos años, nuestros padres, familias. Y queremos extender estos saludos a nuestro capellán nacional, el señor Luis Musiet Gajardo, a la Iglesia de IGEGEN, Evangélica de Gendarmería de Chile. A nuestros funcionarios de las Fuerzas Armadas. También a nuestros APAC, al interior de los penales, a mando al preso, a Maraza Cristo. Y a nuestro director regional, que nos representa aquí en la región de Tarapacá, el señor Luis González Báez. Así sucesivamente, a tantos hermanos, hacemos extensión de estos saludos. Vamos a un tema musical en este hermoso fin de semana también, donde recordamos este día especial, el día del reconocimiento a las madres. Y pronto, también, orando por estas elecciones que vienen. Nos aparte de este hermoso desarrollo del programa que tenemos para ustedes, para compartir estas buenas noticias. Después de esta alabanza, volvemos también con nuestro invitado. Tu mirada refleja el cansancio de los años Y a la vida comienza a cobrarte lo que has dado Tu caminar ya no es el mismo que el de antes Los años han pasado y tú sin enterarte Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente He visto tu sonrisa y tantas lágrimas Y nunca cambia tu manera de amar No existe la frase perfecta en este mundo Que nos hable de ese amor que tienes Inagotable Nos diste lo mejor Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente No, no Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias al cielo Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y quiero que estés ausente Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente Siempre es un deleite poder escuchar estos temas cristianos Que tanto bien hacen a nuestras vidas Reiterada, a veces hemos señalado Que en estas alabanzas habita el Señor Habita Dios Y también traen un mensaje para cada uno de nosotros Por eso la invitación es a escuchar estos temas tan lindos Hermosos y que provocan también una tranquilidad en nuestro interior Hay un espacio en el desarrollo de nuestro culto Que llevamos a efecto en cada fin de semana Y nos sentimos muy congratulados poder presentar a nuestros invitados No es la excepción en este hermoso fin de semana De poder dar la bienvenida a nuestro querido hermano Georgi López Bravo Dios te bendiga Georgi Amén mi pastor Estamos muy contentos de que estés en nuestra locación Nuestra iglesia Y muy contentos de verte Es una entrevista natural No tenemos nada escrito Queremos que la presencia del Señor fluya en nuestras vidas Y seguramente hay personas que te conocen Otras que no te conocen Pero me gustaría un poco profundizar en tu vida Georgi, ¿cuántos años llevas como cristiano? Hola, buenas tardes doctor Llevo tres años en los caminos del Señor Aproximadamente vamos a cumplir tres años caminando, sirviéndole al Señor Llevas tres años ¿Qué edad tienes? Treinta y ocho Treinta y ocho Treinta y ocho Tres años has conocido al Señor o Dios se te ha revelado ¿Dónde lo conociste al Señor? Bueno, primero quiero agradecerle la gracia al Señor Porque Él tocó mi vida Él llegó, salió a mi encuentro Y al Señor lo conocí dentro de un cuarto Dentro de cuatro paredes En un recinto penitenciario En donde viví muchas etapas fuertes Y me di cuenta de que era momento de cambiar mi vida Y tomé la decisión de cambiar mi vida Y tomé la decisión de entregarme al Señor Y le doy gracias a Dios porque Dios me alcanzó Dios cambió mi vida Y hoy puedo decir que Que soy un hombre renovado Gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo Cuando se habla de personas que salen de la cárcel Rápidamente se me viene a la mente Que muchas personas que están allí La mayoría Obviamente que están pagando una condena Y personas que profesan la religión evangélica Dentro de una cárcel Muchos en su totalidad A veces instrumentalizan el tema Y una vez que salen desde la cárcel A este mundo natural Vuelven a ser personas que eran antes Usted conoció al Señor Lleva tres años ¿Ha sido difícil la vida en la libertad? Mire, difícil, difícil no ha sido Fue como algo mágico Que yo dentro de un penal Me hacía muchas preguntas Me hacía muchas preguntas Me pensaba en mí Y decía ¿Cómo me va a recibir la sociedad? ¿Qué voy a hacer en la calle? ¿Dónde voy a habitar? ¿Dónde voy a estar? ¿Con quién voy a estar? ¿Qué me tendrá preparado el Señor para mí? Y tenía muchas dudas y mucho temor Pero déjeme decirle a mi pastor Que esas dudas que yo tenía en mí Ya tenían una respuesta Que yo no me lo esperaba Y la respuesta era Jesús Jesús, mi Dios Tenía todo preparado Me tenía todo el camino Ya tenía todo el camino listo Para mi salida dentro de ese penal Y el camino es difícil Es difícil permanecer Es difícil ser constante En no decaer En no volver a lo mismo Pero déjeme decirle que Cristo me tenía todo preparado Y Él me ha dado el querer Y el hacer su voluntad En mi persona, mi pastor Querido Georgie Tus proyectos Que tienes como Persona Como cristiano Como hijo de Dios A futuro ¿Cuáles son? Mira mi pastor Hoy estoy en un proceso Muy hermoso de mi vida Que no me lo esperaba Pero Dios hace las cosas Como Él quiere Para las personas Que perseveramos en Él Y hoy estoy en un proceso De que me voy a casar Con mi pareja Que se llama María Pérez Y para mí Algo muy especial Muy hermoso Porque yo quiero Hacer las cosas Como Dios manda Que una de sus reglas Que tiene Dios Para con el cristiano Para con las personas Es que seamos obedientes Y estemos casados Para que podamos ser Una sola persona Y hoy estoy en el proceso De me voy a casar El 17 de mayo Si mi Dios me lo permite Me voy a casar Mi pastor Y en lo que es laboral Dios me ha abierto Muchas puertas Muchas puertas Que yo jamás pensé Que esas puertas Se me iban a abrir Jamás pensé Yo poder estar trabajando En un lugar Que jamás Lo había conocido Y Pero Dios Ha sido muy bueno conmigo Muy bueno conmigo Con mi pareja Y Agradecido de Dios Mi pastor Agradecido de Dios Que lindo Me gustaría Preguntarte Si tienes sueños Anhelos En Dios Si Si tengo sueños Y siempre se los comento A mi pareja Le digo Que A mi pareja Le comento Que Yo cuando Salí Del recinto Penitenciario Yo Yo siempre Anhelé Y siempre Mi objetivo fue Servirle a Cristo Servirle a Cristo Siempre tenía En mi mente Primero la iglesia Segundo la iglesia Y tercero la iglesia Tengo 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 Hartas ganas Hartas ganas De De Salir a servirle al Señor Tengo muchas ganas De que De que mi familia Le sirva al Señor Pero No es fácil Mi pastor No es fácil Quise Yo quise Dar un vuelco Con mi familia Y no fue fácil No fue fácil Quise Que Prácticamente Pescarlo de la mano Y llevarlo a una iglesia Y No ha sido fácil Mi pastor No ha sido muy fácil Es una lucha Que yo tengo Con Mi familia Que Dios pone en mi Que yo tengo Que llevarlos A la iglesia Pero Yo sé que Dios Me va a dar la victoria Mi pastor Y tanto como Igual como Mi hija También tengo una lucha Y Tengo Muchas luchas Dentro de mi familia Pero Estoy firme yo Con mi Dios Que sé que Él me va a sacar En victoria Y sé que Él va a cumplir Todos mis anhelos Que Mi corazón Quiere Mi pastor Yo agradecido De Dios Tengo muchas cosas En mi mente Quiero servirle Quiero trabajarle Quiero Estar Día y noche Sirviéndole al Señor Pero No es cuando Yo quiera Es cuando Dios Tenga ese Día Perfecto para mí Y ese día Yo sé que va a llegar Mi pastor Entiendo Que Estás trabajando En lo material También ¿Cómo te sientes Trabajando? Bien Gracias a Dios Bien Hoy en día Puedo Puedo Tengo un trabajo Tengo un trabajo Estable Dentro de la mina Minería Minería Gracias a Dios Soy supervisor De Arrian Coyahuasi Dios me ha abierto puertas Como le expliqué Me ha abierto puertas Donde yo jamás pensé Poder estar O jamás pensé Que iba a estar En un lugar Que yo Nunca lo había conocido Y hoy Soy supervisor De una empresa Y Le doy gracias A Dios Por eso Porque Él ha abierto Muchas puertas En mi vida Él pone las gracias En mí Para Para conseguir Para conseguir Estabilidad Para conseguir No tantas cosas Material Pero una estabilidad Que Mucho tiempo atrás La necesitaba Y no se me daba Qué lindo Agradecido de Dios Queridos amigos En este hermoso Fin de semana Quiero Comentarles Que está con nosotros En la entrevista En el desarrollo De este programa Reflexiones de Vida Nuestro hermano Georgi López Bravo Un joven Que estuvo Privado de libertad Por muchos años Y Hoy En la libertad Está Sirviendo al Señor Lo ha honrado Dios Con un hermoso trabajo A las puertas De recibir la bendición En su matrimonio Con nuestra hermana María Pérez Lo cual enviamos Un afectuoso saludo De bendición También a su familia Y Deseamos Lo mejor Para nuestro hermano Que seguramente Lo están mirando Amigos En el tiempo De oscuridad Que fueron Sus amigos Y hoy día Lo ven Diferente Georgi La verdad Las cosas Que También Me Me emociona Porque yo te conocí Privado de libertad Y de que has salido Cuanto tiempo Has estado ya En la calle Ahora llevo En junio Cumplo dos años En la calle Dos años Dos años Sirviendo al Señor Así es Con altos Con bajos Pero estás Sirviendo al Señor Así es Y te animo Estaba leyendo Tu historial Eres Seleccionado Boxeador Iquiqueño Fuiste seleccionado Nacional Porque no nos cuesta Un poquito De aquello Mire Eso Fue Cuando estaba En la Casa El Deportista Antigua El año 95 El año 95 Me inicié A pelear Por Mataero Mataero En ese entonces Tenía 12 años 12 años Y Recuerdo un día Que fui A ver Cómo entrenaba La gente Los niños Del barrio Y Y me puse Los guantes Era chiquitito 12 años Y Me puse A pegarle Al saco Y me ve El entrenador De ese entonces Y se me acerca Y me dice ¿Quieres pelear? Y faltaban Cinco días Yo me acuerdo Cinco días Para que empezara El campeonato Y yo le dije Bueno Pero tienen que hablar Con mi mamá Y Fueron a hablar Con mi mamá Y Y mi mamá Saltó de alegría Pensando De que me iba a decirme Que no Mi mamá Saltó de alegría Me pescó Y a mi mamá Me fue a Jambal Reyes Me acuerdo Y Y ahí me Me inicié En lo que El boxeo En lo que El boxeo Fui seleccionado Equiqueño También estuve En la selección Y fue muy bonito Para mí Ese Ese tiempo Y esa Esa Historia Que Que me dio El boxeo ¿Algunos triunfos? Si Salí campeón de Chile Fui Campeón de Chile He viajado Harto También Gracias Al boxeo Conocí Chile Conocí Fuera de Chile Y Bien Bien Me siento orgulloso De haber Peleado por Iquique Y me siento orgulloso De haber vestido Las camisetas De este país También ¿Iquiqueño eres tú? Si Iquiqueño Que bueno Si tuvieras a tus amigos Frente A tu persona Si tuvieras A familias Porque seguramente Que nos están escuchando Personas También En todos los lugares Expectante A tu experiencia Y tu testimonio Al despedirnos Mirando tu cámara ¿Qué le dirías? Bueno Le diría De que Lo mejor Que el ser humano Puede hacer Es entregarse A los caminos Del Señor Es la mejor decisión Que puede tomar uno Como persona Hermanos míos Porque Tal como yo Una vez lo hice En la Biblia Dice de que Hay caminos Que al hombre Le parecen correctos Pero su final Es muerte Gracias a Dios Uno Yo me di cuenta De los caminos Que yo Andaba Y fui alcanzado Por Dios Por Jesús Y fue la mejor decisión Que pude Tomar Y hoy Puedo decir Que Dios Es que lleva Me guía Mi vida A mí A mi futura Señora Y yo le digo A la gente A los jóvenes Que me conocen Y al que no me conocen Que Entréguense al Señor Entréguense al Señor Vivan de una manera De una manera Buena Llenas de amor De su familia Porque Estar privado De libertad No es agradable Ni para Uno como persona Ni para su familia Y yo Le Le Comento Le Los hinto Los hinto A que Tomemos Buenas decisiones En nuestras vidas Y esas decisiones La mejor que podemos tomar Es entregándonos A los caminos Del Señor Eso mi pastor Muchas gracias Giorgi Amén mi pastor Muy amable Gracias por la invitación Quiero mandarle un saludo Al Templo Misionero Iquique Y quiero mandar Un Un saludo A A los hermanos Que están privados De libertad A mi hermano Ronnie A mi hermano Guillermo Chul Que ellos Fueron Pieza fundamental Para que Hoy puedo hacer También yo La persona que soy Me alentaron También Me Me instruyeron Me guiaron Y agradecida De esas personas También Aparte de mi Dios Gracias mi pastor Que lindo Trabajar en este Ambiente Donde nos desenvolvemos Siendo muy Honesto Estamos expuestos Como personas Públicas A la crítica Pero la verdad De las cosas Es que son estas Las instancias Y ver personas Que Se logran Reinsertar A la sociedad Y entregar Su vida A Dios Nos llena De alegría De contentamiento Y las fuerzas Que provienen De nuestro Dios Para no cansarnos Y seguir Predicando La palabra De nuestro Gran Y eterno Dios Damos gracias Al Señor Por la vida De nuestro hermano Georgi López Bravo Nosotros Queremos Motivarle A cada uno De ustedes En este Macro Proyecto Que tenemos Y que nos anima Juntamente Con este testimonio A seguir Trabajando En relación A la Reinserción No tenemos Los recursos Pero tenemos A un Dios Poderoso Que tiene Las Riquezas En gloria Para Demostrarnos Que Él es Dios Y sacar adelante Todo buen proyecto Les motivamos Les animamos A si quieren Colaborar Ayudarnos Te puede tomar Contacto Con nosotros A través de la Línea telefónica Que siempre aparece Por las pantallas De nuestro canal RTC Y también Puede escribirnos Dios les bendiga Cada día Les anime Y nosotros Estaremos Atentos A su contacto Somos personas Que creemos En la siembra Y así como Sembramos Cosechamos Con una Mano abierta Podemos dar Y con otra Mano abierta También podemos Recibir Con esas mismas Manos que damos También Recibimos Conforme a nuestra Generosidad El precepto bíblico Dice que el generoso Da De sus Generosidades Y por ser Generoso Será Exaltado Su oración Usted puede Contactarse Con nosotros Y decir Quiero también Ayudar A ese Macro Proyecto Ha llegado Un momento Importante Para nosotros Y relevante De poder Compartir La siempre Y eterna Palabra Del Señor En el libro De Lucas Capítulo 10 Versículo 38 Al 42 En virtud Del tiempo Quiero Compartir Esta palabra Tratando De Fraguar La Profundidad De ella Y Que Tengamos Esta Revelación Esta historia Es fabulosa Y hace Pensar También En la Forma Humana En los Tiempos Que estamos Viviendo Vivimos Tiempos Lo cual Nos hacen Sentir Nuestra vida Tan ligera Apresurada Mil Por horas En esta Sociedad En la que Nos desenvolvemos Tratamos Tratamos De hacer Cosas Y pareciera Que el tiempo No nos Alcanza ¿Le ha pasado Eso a usted? Por lo menos A mí Me ha pasado En mi agenda Anoto Mis actividades Y percibo Que el tiempo Es muy Veloz Muy rápido Y También Siento Que No he logrado Hacer Todas las cosas Por lo tanto Vivimos En un tiempo Muy Rápido Muy Veloz Y eso También Tiene una Connotación Espiritual Porque Lo que Hoy nos Demanda Nuestro Dios Hacer Cristianos Que tengamos Esa Autenticidad Que seamos Personas Congruentes Que Que tengamos La Prédica Juntamente Con la Vivencia De la Práctica Seamos Personas Genuinas Y Esta Palabra Que vamos A compartir En este Fin de Semana Nos Relata De Dos Personajes Dos Hermanas Sanguíneas Y El Tercero Cristo El Señor De pronto El Señor Dice Que Viene A La Casa De Estas Mujeres Y De pronto Allí Se desarrolla Esta escena El Señor Representa Al sacerdote Al Rabí Y Literalmente Ninguna Mujer Podía estar A los Pies Del Maestro Era muy Mal mirado Pero sin embargo Se permite este cuadro Por la enseñanza Final Y El Señor Que no viene A hacer excepción De personas Al contrario Viene a dar Oportunidades Y cuando Se escucha Que viene El Maestro El Rabí El Señor Al hogar De estas Mujeres Imagínense Este Lo Emocionante Lo Inesperado También Para ellas Porque Tenían este Privilegio Grande De recibir Al Señor En ese Tiempo No había Un teléfono No existían Las redes Sociales Pero seguro Que Estaba El comentario El Señor Jesucristo Sanó a un Ciego Sanó a Bartimeo El Señor Jesucristo Perdonó Los pecados De las De las Personas El Señor Resucitó a una Niña Y El Maravilloso Milagro De la Multiplicación De los Cinco Pan y Dos Peces Eso fue Extraordinario Entonces Una gran Multitud Seguía A Jesús Mi Líder Mi Mentor El Maestro El Buen Pastor Y Al entrar A la Casa De estas Mujeres Obviamente Que Se desarrollan Cosas Que Podríamos Replicar A A Nuestras Vidas El afán La Preocupación De poder Atender Al Señor Marta Era su Nombre Afán Y Preocupación Son las Cosas Que Resalta Cristo En esta Mujer Marta Ella Estaba Ella estaba Muy Preocupada Y Para Mí En lo Personal No Estaba Mal El Que Tuviera Esta Diligencia Poder Atender A Jesús De la Mejor Forma Posible Estar Estar Barriendo La Casa Estar Ordenando Los Muebles Colocando Tal vez Las Cosas Que son Imprescindibles En un Baño Muchas Cosas Que Marcan La Preocupación De Las Mujeres Que Desean Que Su Hogar Refleje Ese Ambiente Hermoso Sin embargo Aquí hay algo Que me llama Profundamente La Atención Porque Marta Estaba Muy Preocupada Y Afanada En sus Quehaceres No Cualquiera Tenía Este Privilegio De Atender Al Señor O De Que El Señor Entrara A Su Casa Así Que Amados Hermanos Y Amigos Por un Momento Quiero Que Nos Transportemos A La Vida De Esta Mujer Cuantos De Nosotros También Hemos Tenido Grandes Preocupaciones Afanes Y Nos Vamos Desgastando Como Una Vela Que Comienza A Consumirse Poco Tras Poco Y Cuando De Pronto Marta Le Dice Al Señor Señor No Te Da Cuidado De Que Mi Hermana María Me Deje Sola En Esta Tensión Que Es Buena Estoy Preocupada Por Atenderlo De La Mejor Forma Posible Porque Allí Hay Dos Cuadros Que Se Ven Primero La Preocupación De Marta El Desespero El Afán Como Muchos De Nosotros Hoy Día Estamos Muy Preocupados Cuando Crece La Cesantía Esas Son Las Noticias A Través De La Prensa Escrita Y De La Prensa Televisiva Cuesta hoy día Encontrar Trabajo Y Es Normal Es Muy Normal Que Las Personas Se Preocupen Estén Desesperada Pero Los Cristianos Descansamos En Dios Por Eso Es Que Cristo Le Dice A Sus Seguidores Miren La Ave De Los Cielos No Tienen Ninguna Preocupación Ellos Se Dedican A Cantar En Sutrinar Y Dios Tiene Preocupación De Poder Alimentarles Vosotros Dice El Señor Valéis Más Que Ellos Amigos Usted Y Yo Como Cristianos No Nos Vamos A Morir De Hambre Porque El Señor Tiene Preocupación Por Nosotros El Señor Nos Va A Proveer Nos Va A Sustentar Y Cuando El Señor Da No Da Por Medidas Él Da En Abundancia Eso La Preocupación Los Tiempos Son Difíciles Que Estamos Viviendo Como Humano Es Fácil Caer En La Depresión En La Angustia En El Desespero En La Tristeza En La Melancolía No Hayamos Para Donde Ir A Quien Acudir Pero En Esta Preciosa Hora Usted Que Me Está Mirando Por Televisión No Es Una Casualidad No Es Una Suerte Dios Le Dice A Usted Y Me Dice A Mí No Tengas Preocupación No Tengas Afán Descansa En Dios Lo Segundo Que Dice Marta Dice No Te Da Cuidado Que Ella Me Deje Sola Dile Trata De Ayudar Al Señor Jesucristo Orientarlo Cuando El Señor Conoce Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas Están Bajo Su Control Estimados Amigos Quiero Ir Un Poco Simplificando Algunas Cosas Y Que Para Mí Son Muy Importantes Y Que No Las Puedo Dejar Ahí Atrás Necesito Resaltar Estas Cosas Jesús Dice Marta Estás Afanada Estás Preocupada Y No Solamente Eso Estás Turbada María Tu Hermana Quien Está A los Pies Escuchando Lo que yo Enseño Lo que muestra Sumisión Lo que muestra Humildad El deseo De crecer Espiritualmente De aprender Todos los días Aprendemos Algo Amigos Y puede Y puede Esta Sea Una Instancia De Reflexionar De Meditar Y Decir Claro Yo No Me La Sé Toda Necesito Aprender De Esto Aprender De La Escritura Aprender De Que No Le Voy A ganar Al Tiempo Tengo Que Parar Reflexionar Un Poco De Lo Que Es La Vida Cómo La Vida Se Amado Estado Ciego No He Encontrado Mi Norte Simplemente Porque Necesitamos Volver A Los Pies Del Señor Con Subicción Con Humildad Y Decirle Señor Cuál Es Mi Postura Hoy Día Frente A Esta Palabra Amigos Me Gusta Mucho Una De Las Versiones Que Dice La Escritura Dice Hay Una Cosa Que Vale La Pena Por La Que Vale Preocuparse Y Esta Es Parte La Mejor Parte Escoger Y Eso Lo Escoge Usted Y Yo Eso Escogió María María Dijo Puedo Preocuparme De Muchas Cosas Pero Esta Oportunidad No La Puedo Desechar De Poder Estar A Los Pies De Su Palabra A Los Pies De Cristo Recibir Esta Alimentación Esta Buena Noticia Tengo Una Buena Noticia Amigos Usted Que Está Pensando En Que Se Va a Morir No Nos Vamos A Morir Porque Dios Tiene Propósitos Con Nosotros Como Hombre De Dios Y En La Investidura Que Está En Mi Pastoral Mente Humildemente Digo Que Dios Tiene Propósitos Con Nosotros Amigo Descansemos En El Señor Quiero Invitarle A que Volvamos A los Pies Del Señor Hace Algún Tiempo Atrás Se Nos Invitó A Orar A Nivel Nacional A Caminar Delante Del Señor Por Lo Tanto Yo No Sé Con Quien Hoy Día Usted Se Está Identificando Con Ese Personaje De Marta Que La Preocupación Comienza A Crecer Avanzar El Afán Y Nos Turbamos Sin Embargo Dice El Señor María Ha Escogido La Buena Parte Me Gusta Mucho Una Expresión De Un Gran Filósofo Dice De La Siguiente Manera Lo Bueno Es Enemigo De Lo Mejor O Sea Dios Tiene Siempre Cosas Mejores Para Nosotros Y Este Es Un Tiempo De Decisión Simplifico Habían Diez Leprosos Que Estaban Condenados A Morir Y Cristo Llegó A Aquel Lugar Donde Ningún Pastor Ningún Sacerdote Ningún Predicador Podía Llegar Porque La Lepra Era Una Enfermedad Contagiosa Y De Hecho Ellos Eran Expulsados De La Ciudad Y Estaban Destinados A morir Con Unas Campanas Si alguien Se acercaba Y Se acercaba Pero Allí Se acercó Jesús Me gusta El Señor Porque Llega Donde Tal vez Ningún Predicador Llega Y Los Leprosos Comenzaron A tocar Más fuerte Las Campanas Y Gritaron Somos Leprosos Y Alguien Dijo Pero ¿Quién Es Este Que No Se Detiene ¿Quién Es Este Que No Le Tiene Miedo A Lepra Y Alguien Seguramente Discernió Y Dijo Es Jesús Jesús El Hijo Del Dios Viviente El Emmanuel El Dios Con Nosotros El Mesías Amigos Cuando Jesús Llegó Allí Llegó Para Sanarle Para Libertarle Y Fueron Sanos Jesús Les Dijo Vayan Muéstrense Al Sacerdote Entraron En La Ciudad Y Cuando Iban Entrando En La Ciudad Ellos Fueron Sanos Me Gusta Mucho Esta Palabra La Vivo Me Apasiona Esto Me Considero Como Uno De Los Leprosos También Que Un Día Lo Que La Ciencia Médica No Pudo Hacer Conmigo El Señor Lo Hizo Y la Biblia Termina Enseñándonos Que De los Diez Solamente Uno Escogió La mejor Parte De venir Y postrarse Ante El Señor Jesucristo Aleluya La Palabra Es tan Simple Y tan Sencilla Quiero Terminar Diciendo Lo Siguiente Es Un Tiempo De Elegir Estas Buenas Instancias De Estar Con El Señor O De Estar En Mis Afanes Quiero Invitarle Amigos Con Todo Mi Corazón Llevo Muchos Años Predicando Tanto En El Cantón De La Calle En La Radio En Televisión Y Lo Único Que Anhela Mi Corazón Es Estar En La Mejor Decisión Y En La Mejor Parte A Los Pies Del Señor Con Una Actitud De Humildad De Sencillez Con Una Necesidad De Aprender Cada Día Más Quiero Invitarle Que Vamos A Un Tema Musical Y Luego Ya Estamos Retornando Para Orar Y Para Despedirnos Único No es fácil seguir el camino con tantas luchas La ruta se hace incierta si él no está Luego llega el desencanto, viene con desesperación Se ve perturbada la mente, nos visita el temor y el desaliento La tormenta se hace fuerte, nadie te escucha El abismo es inminente, se va la fe La conciencia arma un caos, no hay valor de continuar Eso pasa cuando fiamos nuestra capacidad Dios es fiel Dios es fiel Ha prometido contigo estar No desalientes, su ayuda vendrá Todo cuanto no suceda Es parte de su gran plan Nunca te deja Él permanece con fidelidad Dios es fiel 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 Ha prometido contigo estar No desalientes, su ayuda vendrá Todo cuanto no suceda Es parte de su gran plan Nunca te deja Nunca te deja Él permanece con fidelidad Dios es fiel 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 No desalientes, su ayuda No desalientes, su ayuda vendrá Todo cuanto no suceda Es parte de su gran plan Nunca te deja Él permanece con fidelidad Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Después de este hermoso tema Ha llegado el momento de despedirnos No le conocemos a usted Y sabemos a dónde estamos llegando Pero por la fe Expresar que sentimos Un profundo amor Por las almas Que necesitan del Señor Revelar a este Cristo maravilloso Esta buena noticia Este poder Que fluyó ayer Sigue fluyendo hoy Y seguirá el día de mañana Queremos despedirnos Orando al Señor Padre Levanto mis manos Para bendecir A nuestra audiencia Para proclamar milagros De sanidad De bendición En la vida de las personas En el nombre de Jesús El Señor La bendición dice De la siguiente manera Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti Paz RTC Televisión Iglesia Templo Evangélico Misionero Presentó Reflexiones De vida Mi Dios Así es ¡Gracias!